Lo que aconteció en el día de ayer en relación a la convocatoria hecha por vecinos autoconvocados, más la gente de Bienestar Policial, para seguir reclamando por temas que tienen que ver con la inseguridad en Viedma. Y en ese sentido decíamos y comentábamos que, por un lado, la gente de Bienestar Policial denunció que no podían participar, que no podían tener pancartas porque habían sido literalmente apretados por el gobierno. Y por otro lado, ayer a la mañana, cuando estábamos aquí en la radio, planteábamos que en las marchas anteriores en Viedma, cuando una se hizo en la mañana, algunos argumentaron que no habían ido porque no los dejaban salir de su trabajo y porque era el horario fundamentalmente que la gente del Estado está cumpliendo su labor. Cuando se hizo por la tarde, tampoco fue demasiado fuerte la concurrencia de vecinos. Y la síntesis de esto, por lo menos de nuestra visión, es que en realidad el viedmense está esperando que le resuelvan los problemas. Y por eso cuando encuentra a un grupo de gente que toma la aposta, dice, bueno, que lo hagan estos. Es la sensación que uno tiene. Y por otro lado, también nos parece, nos da la sensación que al haber hecho la convocatoria, los vecinos autoconvocados más Bienestar Policial, generaba alguna controversia entre algunos vecinos que no adhieren a ciertos personajes que hay dentro del grupo de Bienestar Policial. Todos distintos componentes que, en definitiva, hacen que quizás mucha gente que podría haber estado en el lugar, no lo hizo. Pero vamos a conversar con Lucas Canciani, que sí se cargó esto al hombro desde el primer día y que es casi la voz cantante. Y también lo dicen en alguna oportunidad, ¿no? Si me quedo solo voy a seguir gritando. Bueno, hasta ahora sigue gritando. No sé cómo está la garganta hoy, pero bueno, después ayer gritó bastante. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día. Hola, Raúl. Buen día. ¿Cómo te va? Un saludo para la gente ahí en el piso y para los vecinos de Viedma. Bueno, sí, tal cual. Espero sepan entender. Tengo la voz un poco tomada y no es de ningún líquido en especial. Es por haber gritado tanto ayer, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿cuál es tu reflexión de lo que ocurrió ayer con respecto al tema de la presencia de gente? Mirá, Viedma es una ciudad bastante particular y eso no es novedad. A ver, yo hago varios análisis de la situación de ayer. El primero tiene que ver con lo que pasó con el gobierno días anteriores. Gobierno donde nosotros le pusimos nombre y apellido, ¿no es cierto? Que fue a través del ministro Zúcar o de la ministra de Seguridad, Minor, del jefe de la policía y todos sus subalternos al mando, apretando gente, apretando sindicatos, apretando algunos gremios de acá de Viedma también que nos iban a acompañar. A ver, el día anterior a las 11 de la noche yo tuve dos o tres agrupaciones que son de acá de Viedma que les iban a cortar las ayudas que les daban si participaban de la marcha con nosotros. Y bueno, y eso es entendible. A ver, también es entendible que te diga una persona que tanto trabaja en el grupo, porque a veces hay trabajos de gente que está en el grupo que no se ve y que también está comprometida, que los apretan en el laburo y bueno, yo trabajo, a la gente no le puedo dar, así que yo les digo, bueno, hacé tranquilo, no te preocupes, nosotros esto lo vamos a hacer igual, vamos a manifestarnos igual, no importa si somos 10 o 20, 30 o 200, ojalá seamos 200. Pero yo creo que muchas veces el periodismo analiza las... el periodismo en general, lo digo, ¿no? analiza estas cuestiones midiéndolo por la cantidad de gente que hay en la calle. Y yo creo que no pasa por ahí, y estoy convencido que no pasa por ahí porque no es solamente una cuestión nuestra, hay otros gremios que hacen reclamos salariales que tienen adhesiones del 90% al paro y después a la marcha van 40. Y el beneficio es para toda la provincia. Y eso es casi como una habitualidad, digo, parar, parar mucho, pero a la hora de caminar por las calles de Viedma siempre son menos. Claro, y nosotros desde el primer día que arrancamos con esto sabíamos que son cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Sumado que es un reclamo una cuestión de seguridad, la gente se persigue, tiene miedo, le parece que lo están mirando de todos lados, qué sé yo, bueno, cada uno tendrá sus motivos. Pero lo importante es llevar el reclamo. Porque, como te decía recién, el periodismo a veces mide esto con la cantidad de gente que hay en la calle. Uh, son 30, son los giles, ya está, elito, no le da volo a nadie. Y no es así, porque son los mismos periodistas que también están toda la semana publicando y peleándose por la primicia de tener la nota de quién robó, a quién agarraron, con qué modalidad, dónde fue, a ver quién publica más delitos. ¿Se entiende? Entonces, en lo general el índice es ese. La cantidad de delitos que hay, no la cantidad de gente que hay en la calle. O sea, la cantidad de gente que hay en la calle es la que tiene ganas de reclamar. O sea, la que está esperando que el gobierno reaccione, la que está esperando que el gobierno haga algo, la que está esperando que el jefe de policía se vaya y que pongan a alguien más competente. Esa es la gente que está reclamando en la calle. La otra es la que está sentada en la casa esperando que la solución le llegue. Sí, o la otra alternativa que hemos podido ver a partir del reclamo de ustedes del robo de motos, se han intensificado en prácticamente Mara Ciudad de la provincia el control de vehículos, pero con eso no alcanza. No es el único problema de inseguridad que hay en Viedma o en otros puntos de la provincia. No, para nada. Nada más lejos de la realidad. Nosotros ayer hacíamos un repaso para dentro del grupo y dijimos, bueno, somos vecinos y no tenemos poder de acción sobre nada. Y vos fíjate los resultados que hemos tenido, porque, digamos, ni bien comenzamos nosotros con esta lucha, al principio también nos dieron una mano desde la jefatura, cuando se hacían los amigos nuestros para tratar de desarmar este grupo, y empezamos recuperando ocho motos y terminamos en 17, hasta que se terminó la relación con ellos. Después, no sé, hay en trámite, hay procesamientos penales contra el mal desempeño que puede ver el funcionario público, que todavía no puede dar los nombres, porque no han sido notificados. En camino, estamos armando una demanda para la reparación del daño, una demanda masiva, ¿no? Buscando la reparación del daño para la gente que sufrió robos, atada del mal desempeño de la función del público, porque, bueno, la seguridad pública es un derecho y yo no tengo la culpa de que me roben, ¿no es cierto? Cuestiones como esas, que hemos avanzado un montón, y tal vez todavía los resultados no se vean, pero van a llegar. Y son logros que ha logrado, que valga la redundancia, logrado un grupo de vecinos que no tiene ningún tipo de poder, que no tiene relación con las políticas, como están continuamente queriéndonos involucrar con eso para ver si en vez de 50 somos 20, que redúntima a nosotros es lo que menos nos importa, porque, como yo digo siempre, aunque quede solo, voy a seguir saltando igual. La lucha pasa por otro lado y el verdadero índice tiene que ver con lo que pasa día a día, que los mismos periodistas están reflejando y que el gobierno a veces niega todo eso, ¿no es cierto? y que minimicen la cantidad de gente que hay en la calle, me parece que es lo menos importante, ¿no? Lucas, ¿y ayer los recibió alguien en definitiva en la recorrida? Sí. Nos recibió, a ver, ¿cómo se llama este? Bueno, el nombre no me acuerdo, me acuerdo el cargo. El secretario general de la Gobernación, que nos atendió... No. Entonces nos mintió, no era secretario general de la Gobernación. No, no sé. Bueno, era secretario de algo. Nos atendió y nos puso un escritorio que estaba a cuatro metros de la reja, porque la reja nunca la abrieron. Yo te mandé un videito que dura ahí aproximadamente 30 segundos, donde hacemos la entrega. Hacemos la entrega, digamos, del pedido de renuncia de la gente que habíamos nombrado por anterioridad, con la fundamentación de todas las denuncias y los delitos que hubo en Viedma en las últimas 90 días. Que eso es un fundamento más que suficiente, ¿no es cierto? Nosotros estamos en busca de seguridad y no tenemos que decirle cómo. A ver, si la evidencia está a la vista de cualquiera. Y llevan tantos años ya en el cargo. Han hecho de todo. Han cambiado diferentes cuestiones en búsqueda de la solución. Y el problema sigue, quiere decir que es la persona y no el sistema. O sea, me parece que hay que cambiar por ahí. Y bueno, como te decía recién, una falta de respeto total, ¿viste? Haciendo no sentir a nosotros prácticamente unos delincuentes. Felicitamos al personal policial que estaba en la casa de gobierno, que le dijimos gracias por atendernos. Hasta agua nos dieron porque veníamos, nos sirvieron unos vasos de agua porque veníamos medio con sed. Y le dijimos, digo, la verdad que son el ejemplo del día, le digo, porque son los que, el tipo después que fue, nos volvió más y bueno, el trámite de recibir la documentación y todo eso lo hizo la policía. Que nosotros le dijimos gracias por habernos dado una mano, gracias por ponerte de nuestro lado, le digo, y gracias por atender un reclamo de un gobierno que no merece que lo defiendas, le digo. Pero bueno, ojalá esto algún día cambie, ¿no? ¿Algún trascendido indica que ustedes podrían llegar a hacer algunas movilizaciones, pero en alguna otra ciudad que no sea Vierma, ¿esto tiene asidero? Sí, así es. Bueno, sumado a lo de ayer, lo que me estaba olvidando de comentarte, como que no nos pasó de todo antes de hacer esta marcha, se rompió el colectivo que venía con los vecinos de, que ahí venían solamente vecinos, no el Consejo de Bienestar, venían vecinos de Cipolletti, de Roca, de Villa Regina, que son los que estuvieron en la reunión con la ministra del otro día y el jefe de policía y algunos más de Valle Medios, el colectivo se rompe 30 kilómetros antes de llegar a Conexas. Por lo cual, al momento que lo tomaron de arreglar, ya había pasado el mediodía y le pedí que se volvieran, aquí iban a venir. Ya estaba, ya estaba todo terminado, estábamos solamente esperando el resultado de la paritaria de la policía, estábamos ahí en la costa, y nada más. Sí, lo anunciamos ayer afuera de la legislatura, ¿no es cierto? Nosotros hemos logrado conformar algunos grupos más en el resto de la provincia, como Bariloche, Cipolletti, Fernández Oro, que hicieron marchas la semana pasada, en Alroca, Villa Regina, Valle Medio, estamos comenzando con un grupo en San Antonio y otro en Conexas, y si bien no somos un grupo que se va a dedicar a la política, si no vamos a dedicar a la antipolítica, como dijimos ayer. Por eso, la próxima marcha la vamos a hacer en San Carlos de Bariloche, hay muchos vecinos que nos están pidiendo organizarnos allá, hay muchos más vecinos en Bariloche y con muchas más ganas que movilizarse en Viedma, y tiene que ver con que vamos a ir a contarle a los vecinos de Viedma quién es la gobernadora que tienen y quién es la gobernadora que pretende ser intendente de la ciudad, así que por eso me refería a que vamos a hacer un grupo antipolítica. A cada lugar, en cada municipio que estos personajes que integran el gobierno de hoy pretendan conducir, nos van a tener a nosotros con la bandera enfrente diciéndoles a la gente quiénes son. Para avisarles nomás, después la gente si los quiere volver a elegir que lo haga, pero ya van a estar avisados y nosotros vamos a trabajar en eso. Lucas, como siempre, gracias por atenderme. No, un placer, Raúl, hablar con vos, gracias a vos. Que estés bien, hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Hablábamos con Lucas Cancián y en la mañana